Hola, ¿cómo están? En Facebook también, en Twitch, en Insta, yo corriendo porque estoy escapando de la lluvia feroz. Saludos a todos. Vamos a cantar de todo un poco, empezando por canciones que nos gustan mucho y que nos inspiran. Como siempre empiezo con una que otra en español. Bueno, saluditos a todos. Ernesto, ¿cómo estás, amigo del alma? Un saludito, Danuario, Ernesto, Pascala, Bulicam. Les quiero dedicar esta canción a todos. I want to dedicate this song to all of you because you have to live your life. Tienen que vivir su vida. Y la, 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 ¿ok? So, todo, o sea, toda la naturaleza está protestando un montón. Mari Marroquín, ¿cómo estás? Hola, un saludito. Estoy entre el calor y el frío. No sé a todos ustedes cómo les va. Estoy transmitiendo en Facebook, en Instagram y en Twitch. Solo estoy esperando que reaccione el iPad. I'm just waiting for the iPad, another piña colada. Yeah, that's right. Otra piña colada, ¿cómo están? Ok, esto es para todos los que les gusta vivir a su manera, vivir su vida y la, 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 ok. Vámonos, nada más que reaccione el iPad. Un segundito. Deme un segundo, ¿ok? No se vayan a ninguna parte. Jejeje. Un saludo, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? ¿La han pasado bien? ¿Están aburridos? ¿Están ché, está todo chévere? ¿Cómo va la cosa? So, un saludo a Lilia, un saludo a Mari, un saludo a José Loyola, a todos ustedes que se encuentran por aquí. Muchos besos y muchos abrazos. Estoy tratando nada más de que se sincronice el iPad con la computadora para poder empezar. Ya, o sea, pasé del frío al calor, del calor al frío. Ya me está dando un poquitito de calor, no sé ustedes. Saludos hasta Colombia a Mari. Este, ¿quién más anda por ahí? Hello. Sorry I'm taking so long, but it's not so easy. Ok, let's see. What is happening? ¿Qué está pasando con la naturaleza y con todo? Bueno, les sigo mandando saludos. Loca por comenzar. Si no se deja el iPad, no sé qué voy a hacer. Ok. Let's see. Ok, ya estamos listos. Vámonos con esto. A ver si me dicen cómo se oye en Facebook en comparación con Instagram. Esto es algo que, una canción que me encanta, que vibro mucho con ella. Honestamente, ha sido súper complicado entre la lluvia, entre que la tecnología está fallando a veces, pero aquí estamos, vamos, ¿ok? Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Sí, sí. Voy a reír, voy a gozar, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir, mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia para vencer la sequía. A veces solo una gota puede vencer la sequía. Y para qué llorar, para qué, si duele una pena, se olvida, y para qué sufrir, para qué, si así es la vida, hay que vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir, mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir, mi vida, la, 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 la. Voy a reír, Gracias por ver el video Para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué si duele Y para qué sufrir Pa' qué si así es la vida Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Eso Échale Voy a reír Voy a bailar Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a soñar y a reír Voy a reír Voy a gozar Y me sigue Siempre pa'lante No mire pa' atrás Voy a reír Voy a bailar Y me sigue Siempre pa'lante No mire pa' atrás Y me sigue Y me sigue Y me sigue Y me sigue Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Guau Ok, esto ha sido todo un challenge poder terminar la canción Porque como vieron, yo no sé si la humedad hace que todo cambie Pero vamos a seguir con otra canción Les mando saludos a todos Gracias por estar aquí conmigo Estoy tratando de que todos los niveles estén bien Aquí su ingeniera de sonido Porque aquí en la cuarentena ya saben que es la ley de hacer todo uno Porque estamos solitos y en casa Les mando muchos besos Esto me encanta, es de Puerto Rico y me fascina esta canción Un saludo a los que estén en Puerto Rico Cuatro abrazos y un café Aperas desperté Y al encontrarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano Y en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarme el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby tú estás dura y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Ay pa' sentir la arena en los pies Pa' que el sol nos quite la piel Pa' jugar como niños Darnos cariño Como la primera vez que te busqué Yo supe que estaría a tus pies Desde que se toparon Tu mano Y mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby tú estás dura y me gusta La playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre el aire brenda Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú la coquetea Baby tú estás dura y me gusta Lento y contenta Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos chтесь andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos Muchitos bailando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos Muchitos andando Calma mi vida De un caldo que nada se falta Si estamos juntitos bailando Ok amigos, muchas gracias por estar aquí Estamos apenas comenzando, estamos calentando los motores y todo eso Yo tengo una idea loca de cantar esto Pero tengo mucho miedo porque no sé si a ustedes les vaya a gustar No sé si dejarlo para el ratito This is a song from Spain from the 2000s Jackson, help me out here Un saludo a Jackson Kelly, mi maestro de ceremonia que está hasta Manchester, Inglaterra I've only heard this from you, but I love it Oh, thank you so much I love the song, it's from Pedro Capó from Puerto Rico, obviously And then, let's try this Si no les gusta, me esperan a la que sigue para complacerlos Esto nunca lo he cantado, pero solamente por divertirnos y salir, poner la atención Cantamos una canción de Shakira, claro Pero a ver si te gusta esta, no sé Ustedes díganme si les... Ah, mira, no, no era para hoy Porque no aparece Pero entonces vamos a complacerte con algo de Shakira Y el que se va, que se quede fuera porque no nos interesa De nuestras vidas, quiero decir Más o menos de eso trata la canción, ¿no? ¡Uh! ¿Cómo están? Un poquito de agua, salud Sí, sí, sí Cuéntame qué eres después que estrenes su cuerpo Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos tus recove Con si decides otra vez regresar Ya no estaré aquí en el mismo lugar ¡Claro que no! ¡Ja, ja, ja! Si no tienes más que un par de dedos de frente Y descubres que no se lavan bien los dientes Si te quitan los pocos centavos que tienes Nuestro grado te aleja solo tal como quiere ¡Eh, ja! Sé que volverás el día En que ella te haga triste Sin las notas para llorar Pero si te he decidido Y no quieres más conmigo Nada ahora puede importar Porque sin ti Aún no me caigo Si te vas, si te vas Si te marchas Mis cielos te haré gris Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas Si me cambias Para esa bruja pedazo de cuero No vuelvas nunca más Que no estaría aquí ¡Ja, ja, ja! Jackson, this is a heartbreaker Elisón, ¿eh? From the 90's Con las copas de paz Siempre va a repetir Pero vas a ver desgastadas las cerdas Cuando las arrucas la cortan la piel Y las alulitas simadas sus piernas ¡Ja, ja, ja! Volverás a sentir ferno Con el rabo de los cuernos Inflorando una vez más Pero para ese entonces Yo estaré un montón de noches Lejos de esta enorme ciudad Y lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas Si me matas Quiero te alejir Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas Si me cambias Por esa bruja pedazo de cuero No vuelvas nunca más No vuelvas a estar aquí Si te vas, si te vas Si te vas, si te marchas El cielo se haga gris Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas Si me cambias Por esa bruja pedazo de cuero No vuelvas nunca No vuelvas a estar aquí Que cool! Bueno, Mari Marroquín Muchas gracias Que bueno que te gusta Shakira A mi me gusta muchísimo Es una gran artista latina Bueno Este Quiero continuar Este Síganme diciendo Tengo varias complacencias Que hacer De Amy Winehouse Cosas en español Esto va a ser mitad español Mita inglés This is gonna be Half English Half Spanish Déjame ver si logro hacer Esta que quería hacer Que es para Echar un poquito de desmadre Pero no, no No está disponible Pero Freddy Dice Podrás complacernos con la canción Del sol Nos regresa a la quinta estación Déjame ver si la consigo Aquí de última hora Si no para la próxima Mientras tanto Vamos a hacer Este Esto Que también está Muy pegado Recientemente Que seguro La han escuchado Ustedes piden Por esa boca Como se encuentran Yo estoy entre el calor Y el frío Porque hizo mucho calor El día Y de repente Se cayó Toda la lluvia Y dije Se va a caer el cielo Pero no se cayó Aquí estamos Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Valoré Valoré Honey, why don't you cut it over Valoré Ahora sí, necesito que me den un segundo porque se me está agotando una pila de un celular Un segundo, tengo que encargar Tengo que encargar el otro celular para que no... El stream no termine en el medio de todo Oh, me encanta hacer esto pero tengo que hacerlo Si no se me va a dar el Instagram Danny Blues Valoré esa fue para ti, creo No, esa fue para Antonio Aseo, pero yo sé que a ti te gusta también Este... ¿Qué tal la humedad? Está increíble, ¿no? Vamos a seguir un ratito Cristian Aro Te prometo algo de Bon Jovi muy pronto por aquí El miércoles vamos a hacer otro rato de esto Este... Quisiera cantar algo de The Police No sé si te gusta Te lo cambio por The Police Un segundito Si escuchan a los pajarillos No sé por qué no me deja abrirlo Un momento A ver, ¿quién más anda por ahí? Un saludo Cera VLA Un saludito para ti La otra cosa que les iba a decir es que Este... Se me olvidó lo que iba a decir No, la otra cosa que les iba a decir es que Ya casi esperemos que se acabe esta cuarentena Este... Disculpenme, pero aquí me está fallando algo otra vez Así que ya voy Ok Ok, un segundito Este es algo de The Police que también cantamos recientemente Y está muy bonito Así que vamos a ver qué tal Un saludo a Danny Blues, The Police y Mary Mary Queen Ok, si les gusta The Police, perfecto Escuchan a los pajarillos cantando Escuchan a los pajarillos cantando Yo creo que estuvieron escondidos durante toda la lluvia Y dijeron, ok, ya es hora... Ya es nuestra hora A ver, voy a intentar una vez más A ver si funciona No, qué pasó Si ya había probado todo esto Hoy ha sido... O sea, yo pensaba que iba a ser un día súper sencillito Y pues que no Vamos a ver qué onda En el sentido de que pues de repente llovió De repente pasan cosas Pero yo pienso que uno tiene que... Que buscar la manera, ¿no? Dame un segundito Vamos a hacer algo de The Police Tan pronto lo encuentre ¿Cómo se encuentran hoy? Hola, hola Disculpen esta tardanza Pero es que... Quiero asegurarme que suene bien Un saludito a todos Entre... Jessica, verdad Ha estado así Y como que ha tenido uno que ingeniárselas Para pasarla bien Un saludo a todos los que se siguen conectando Y van y vienen por ahí Espero que les guste ¡Hola! ¿Budilo? Besito Sí, sí Sí, ya sé Sí, ya sé ¡Hola! Todos los días Todos los días Todos los series Todos los días Todos los dos Tienes Todos los que se encuentran Todas los dices Todas las veces Todos los haces Tú O, ¿qué tal Deciéndolos Que Me ? Um Y Siguiente ¡Suscríbete al canal! 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 Los pajarillos me están acompañando, my band, the birds are my band, los pajarillos son mi banda, yo hago así, ok, so, um, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna, I'm solo without you, na, 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 I've been living for so long, esa es buena, te la prometo, estuve a punto de prepararla y la voy a preparar muy pronto, bueno, vamos a hacer un poquitito más, we're gonna do a little bit more, because we don't have a lot of light, porque no tenemos mucha luz, pero, este, ¿qué les parecería un rock and rollito? This is some Elvis for you. Algo de El Rey del Rock and Roll. A ver si les gusta esto. But it's one for the money, two for the show, three to get it ready, now I'm gone, can't go. Why don't you step on my blue straight shoes? Well, you can do anything but lay off my blue straight shoes. Well, you can knock me down, stab my face, sign to my name or hold the place, do anything that you wanna do, but I'll hardly lay off my shoes. Why don't you step on my blue straight shoes? Well, you can do anything but lay off my blue straight shoes. Let's go, cat. Walk the dog, come on. Yeah, let's go. You can burn my hand, steal my car, drink my liquor, no fruit job. And it ends to one or two, but I'll hardly lay off my shoes. Why don't you step on my blue straight shoes? Well, you can do anything but lay off my blue straight shoes. Rock it! And it ends to one for the money, two for the show, three to get it ready, now I'm gone, can't go. And I'm going to step on my blue straight shoes. You can do anything but lay off my blue straight shoes. Well, you can do anything but lay off my blue straight shoes. You can do anything but lay off my blue straight shoes. Yeah! Now, friends, everything you sing is super nice and your tone is super nice. Thank you very much. I think we haven't seen us here. But we're going to continue. We're going to continue with something in Spanish. We're going to continue with something rock. You tell me something about Camilo, something about Shakira. If not, I'm going to do something from Puerto Rico, from a group called DLG, which we've also sang this in quarantine. But who's the dude on your wall next to Elvis? Oh, that's Paul McCartney. I'll show you this in a minute. Ay, me encanta esta canción. Yo que hasta ayer solo viendo la canción Y hoy soy guardián de sus sueños de amor, lo quiero oír Pueden destrozar todo aquello que ve Porque él y un sopro lo vuelve a crear Como si nada Como si nada Quiero morir Quiero ya para las horas de picar Quien me ayuda a pintar transparente Con sus impresas Con sus impresas Y levantar una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayudas a sentir Con tus impresas Con tus impresas Con tus impresas Con tus impresas Quiero morir Con tus impresas Con tus impresas Con tus impresas Cada guerra de la vida y del amor también La quiero, la quiero, la quiero Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir Y en un bosque en el lápiz se apodera de mí La quiero morir Y me atrapa en un brazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero morir Conocerle Cada guerra, cada herida Cada ser como lo hace bien Cada guerra de la vida y del amor también Hey, 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 hey Es que no quiero morir, ella es lo que más quiero yo Es por cuando me besa mi cuerpo, me tiembla, por eso no quiero, no quiero morir Y por ella me desespero, que es por eso y más la quiero yo Y prometo en el placer que yo me muero, porque yo la quiero, la quiero morir La quiero, la quiero, la quiero La quiero, la quiero, la quiero Ok amigos, yo casi me despido de ustedes Dance with me, BM, oh qué lindo Who's the dude on the wall next to you? This is Paul McCartney right here And this is Elvis Presley Oh, by the way, dicho sea paso, esto les quería promocionar Estas son pinturas de un amigo mío These are paintings from a friend of mine Let me show you one second Porque tenemos muchas más There are many more of these And just to give him a little shout out Se llama Rodolfo Anzaldúa Él está aquí en la Ciudad de México Y hace estas bellezas, les voy a enseñar Para aquellos que estén interesados, me contactan Aquí están todos sus trabajos De hecho Tiene cosas de Este, tiene por ejemplo a Jimi Hendrix Jim Morrison Este, Elvis Presley Todos los Beatles John Lennon Lo voy a enseñar por ejemplo a esta de John Lennon Que me gusta mucho Que está espectacular I think, I think he won a prize in Liverpool Like a competition So, I'm going to start hanging these on my wall Otra más Mi favorita My favorite Es la de Jimi Hendrix Y me falta por aquí la de Janis Joplin Porque también trae una de Janis Joplin Espero que se la estén pasando bien Estoy tratando de hacer un mix Donde complazca todos los sabores Y los gustos y los colores Y sinceramente Espero que les haya sido de su agrado Les recuerdo Tiene muchísimo eco esto Como que hoy salió todo el eco Amazing work Isn't it amazing? This is Eric Clapton right here Amazing Esto de un amigo mío que los hace Y lo quería hacer un poquito Una promoción para ayudarlo A que se venda muchos de estos Hace este trabajo Algunos son dibujos Algunos son pinturas Este, ya saben quién es No necesita presentación Y este es mi favorito This is my favorite right here So, I have a friend who creates this And I just wanted to give him A little promotion Como artistas As artists We should like Share the art Wow This has I never used so much eco And all of a sudden It just came out Ok, muy bien Entonces, yo tenía ganas De Álvaro Rodríguez Rodríguez Julio Alemán De un saludito Vamos a hacer algo medio funky Algo Would you like some Dua Lipa? Yeah, Eric Clapton is great Alex Sandoval Hola, ¿Cómo estás corazón? Every Rose The Poison Ok Danny Blues Todos los que se conectaron De verdad Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Y quedarse un rato conmigo Este Si quieren Podemos hacer Let's do one more song Vamos a hacer una canción más Si están de acuerdo Hablen ahora O no se quejen después Este Puede ser algo en español O puede ser algo en inglés ¿Quieren algo de Dua Lipa? ¿Quieren algo de Pat Benatar? Algo de Este De los 80's Tu tu Nadie como tu tu Si quieren puedo cantar eso también Porque ya I'm like running out of light Funky funky Ok, let's do Dua Lipa then I'm running out of light So yo creo que hago una Máximo dos canciones Y me despido por ahora Ok Vámonos con esto ¿Cómo se le han pasado? ¿Les ha gustado este pequeño show? Two more I love you You're my favorite Ok I promise you'll dance with me Did a fool 180 Crazy Thinking about the way I was Did a heartbreak Shoot me I'm lazy Look at what I am Did I I'm okay I'm not good already So don't talk It's scary I'm not where you left me at all So if you don't want to see me Don't sing with somebody If you want to believe me Anything can stop me Don't show up Don't come out Don't come out Don't start caring about me now Walk away You know how Don't start caring about me now Aren't you the one Aren't you the one who tried to help me Help me with the word goodbye Though it took some time to survive Though it took some time to survive I'm better on the other side I'm all good already Someone's done It's scary I don't know where you left me at all No If you don't want to see me Dancing with somebody If you want to believe me Baby Anything can stop me Don't show up Don't come out Don't start caring about me now Walk away You know how Don't start caring about me now Oh 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 Don't start now Don't come out Don't come out Don't come out You don't want to see me Dancing with somebody If you want to believe me If you want to believe me Anything can stop me Oh Don't show up Don't come out Don't start caring about me now Walk away You know how Don't start caring about me now Oh Don't come out Don't come out Don't come out No, no, no Walk away Well, it's a little bit of Dua Lipa Let's continue Let's see One more song And I should say goodbye Oh my God Oh my God I could do I could go pop Oh my God My head dancing Of course it counts Of course it counts Of course it counts So let's do One more song This song is for Julio Alemandi All the way in Argentina And it's my last song It's my last song It's my last song Yes my two wish came true Yes it did Yes it did Yes it did Ok, this is for Una canción que nunca va a pasar de moda De Gloria Gaynor Can you do one for me? For you Audron Rich This is for you as well And I'll see you on Wednesday as well Saludos hasta Chile a Ah That's innocence I have two people from Manchester right here Now you feel that you can't go on Because all of your hope is young And your life is filled with much confusion Until happiness is just an illusion And your world around crumbling town Darling reach out Reach out Reach out Oh I'll be there With a love that will share to you I'll be there With a love that will see you through Woo When you feel like somebody give up Because your best just ain't enough And you feel the world has run cold And you are drifting out of oil on your own Come on, give me a hand to hold Darling reach out Reach out Oh baby I'll be there To love and come for you I'll be there To share what she cares for you Woo Hey! I'll be there I'll be there Bye! I would love that I will love that You know I will love that I will love that You know The way you have your head What you're thinking, you're alone, alone, you're on Reach out, reach out of me I'll be there to give you all the love you need I'll be there, you can always depend on me I'll be there to give you all the love you need I'll be there, you can always depend on me Ok, bueno, eso nos contagia como una energía, que bella Mari Mari, pues mira, esa es la idea de esta página Que estén contentos, que estén felices, que escuchen los pajarillos cantando Ok, so I have these birds that have been participating, que han estado participando En mis Facebook Lives y en mis Insta Lives y en mis Twitch Hemos tenido dos personas en Twitch, porque soy nueva en Twitch Entonces síganme por allá también BrendaMariPR, en Instagram estoy como arrobaBrendaMariPR Como Puerto Rico y María, como María pero con E Igual que esta página Y bueno, I love your blue hat, thank you so much Thank you so much, it was love at first sight Danuario dice, gracias por deleitarnos con las canciones Voy a hacerla en Twitch Ya, me voy a ir despidiendo Thank you so much for being here with me Gracias por estar aquí conmigo I saw these guys in Manchester in 2018 Oh really, you did, you're so lucky So, este, quien más anda por ahí Danuario, tu cabeza en mi hombro Oh, put your head on your shoulder That's a good song Todos estos los voy anotando Para que los vayamos haciendo Tatiana, un saludito My friend Tatiana is in Manchester as well You should know her, Jackson Anyways, we go way back Yeah, definitely the head dancing counts Gracias a todos los que se conectaron Y compartieron este ratito conmigo La idea es que lo que nos queda de la cuarentena Lo pasemos bien Estemos, a pesar de la lluvia Los tornos, los lampagos, los temblores La economía y todo Saquemos lo mejor de la situación Y nos mantengamos alegres Y busquemos el lado positivo de la vida Ese es el propósito de la página Les recuerdo que la persona que adivine Oh, basically I said That the purpose of this page Is basically to stay happy No matter, come rain, come shine Come earthquake, come whatever The economy Everything that's happening around us But that we stay happy Saludos, Dani Que bueno que sigues aquí So, espero que nos veamos el miércoles también See you on Wednesday as well Wayne Star, awesomeness Thank you so much And I definitely hope I go Perform one day in your city Muy emocionada de la siguiente Siguiente sencillo que voy a sacar Que el que adivine el nombre Se gana un disco O un calendario Así que estén pendientes La canción es un adjetivo Es cuando usted está refiriendo a otra persona Y está súper chévere No les puedo decir el nombre Pero el que la adivine Sí se gana un premio Y bueno ya va a salir bien, bien, bien pronto Así que estén pendientes I'm just talking about my new single, JK And for all of you who speak English That basically It's an adjective And it's referring to another person And it's not something good And so But it's a fun song Anyways, I hope you have a beautiful night Espero que tengan una noche hermosa Vean una película chévere O todo lo que tengan que hacer Yo tengo una semana de locura I'm going to have a crazy week This week But I hope to be perfect Espero poder sacar el tiempito del miércoles Para compartirles Aunque sea un live más cortito Maybe we do a shorter one on Wednesday But I'm going to be here Hopefully Love you so much Los quiero un montón Síganme escribiendo por aquí Qué canciones quieren que canten el miércoles Para tener tiempo de prepararlas La otra cosa es que Se me olvidó No, la otra cosa es que Si estén pendientes del siguiente sencillo Más o menos alguien me preguntó Más o menos alguien me preguntó A qué hora empezaba Empezó como a las seis y media A veces empiezo un poquitín más tarde Y listo So, sí Estamos al pendiente Los quiero un montón Y por aquí nos estamos viendo Linda noche Pásenla bien Chao Thank you so much JK ¡Nos vemos! ¿Qué? ¡Nos vemos!